Que si ando cansado, que si no tengo sueño Pero en la neta, no sin duda me desvelo Si es por estar junto a ti Me amanezco, que venga el sol Que pregúntame de mí, que práctica me decir De tus gustos, pasatiempos favoritos Quiero saber más de ti Cuéntame bien de tu interés Que has sufrido del amor que te han hecho daño Aquí estoy pa' que platiques de tu espera Te ayudaré a olvidar Quiero curar tus heridas Que te hago sonreír Que si te salgo por mí Que te gusta mi manera y como hablo Conquistaré Serás mía Te entregarás Serás mía Conquistaré